Todos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Santo del día, en este día nuestra iglesia celebra la memoria libre de Santo Tomás de Cori, año 1655 a 1729. Religioso, este es gran santo, quedó huérfano de ambos padres a la edad de 14 años, razón por la cual tuvo que hacerse cargo de su hermana menor y dedicarse al pastoreo. Nació en Cori, un pequeño pueblo de Lazio, en Italia, en 1655, a los 22 años. Luego de que su hermana contrajera matrimonio, ingresó en la orden de los frailes menores en la iglesia de la Santísima Trinidad en Orvieto, Italia, donde tomó el nombre de Fray Tomás. En 1683 recibió la ordenación sacerdotal y fue nombrado maestro de novicios, pero como quería una vida más retirada del mundo, obtuvo el permiso para irse al pequeño convento en Bellegra, en Italia. En este monasterio, Fray Tomás ejerció una actividad como predicador hasta el punto de merecer el sobrenombre de Apóstol de Suviense. En esta época, surgió un movimiento de reforma que desembocó en los retiros, conventos en los cuales se acentuaba más el espíritu franciscano y la vida espiritual. El convento de Bellegra era uno de ellos. Fray Tomás escribió las reglas de este monasterio, que guiaban la vida de esta comunidad y la formación de los religiosos. Asimismo, a ejemplo del monasterio de Bellegra, también creó el retiro de Palombra, en Italia, donde ejerció durante seis meses el cargo de guardián. Tiempo después, las reglas que Tomás creó para los retiros fueron aprobadas y generalizadas para todos los conventos retiro franciscanos del mundo. Murió en Bellegra, Italia, en 1729. Fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en 1999. … Fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en 1999. … … … … …